Música 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 Jopo, porque te hagas tan poco lo que haces Porque te hagas tan poco Para que te hagas tan poco lo que haces Música Música Buenos días, buenos días amigos, y el nuevo caso de que no se escuche el audio porque no tienen el canal de Facebook, así que vean la transmisión y les corten como se mira, se mira feo, díganlo también, un saludo para todos, ahí estamos, y pasen la transmisión para que más y más los miren, un saludo y suerte para Cherrio. Así me gusta verte sin armas porque luego me asusto. Ahí vas, oye como que tiene más eco ahora. Nilo, Smart Traders, Carlos Construcción y Transporte Escarola, e informa, se presenta la carga de batería, el primero del orden. Segunda base. Segunda base. El ex Milicio Seba. El ex Milicio Seba. Amin. El withEC. Ansaros de las primeras, seguir en la sección, que no podrá nada y no se desmantar que esta cita no se quiere deshacantar y yo pienso que te lo pongo por matar que la boca del niño me quede que es el momento para desmiser cumpliendo el monedas y yo pienso que te lo pongo que es el momento para desmiser 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 Bueno, en cambio, en cambio bateador, se trata de Christopher Rodríguez. Gracias por ver el video. Gracias. 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 57 67. 57 67. 57 67. ¿Ya lo tienen? ¿Y? ¿Cómo se llama? Don Monchito. Don Monchito. 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 Se llama Rafa. Don Monchito. Don Monchito. Don Monchito es el ganador. Don Monchito Contreras. Gracias. Es el ganador del equipo de Vista. Para que lleguen con Monchito. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 Eres más caballo que el Gabriel Soto, fácil. Tú siéntate viejo, Daniel. ¡Siéntate viejo, Toxicos! ahí eres tú ahí eres tú vende agua y no toma agua de la que él vende ahí eres tú gracias a ti oye a ver y esa agua que de dónde salió de acá está bonificada algún día algún día voy a saber exactamente cómo está y marca tu mejor impresión equipos agrícolas las primas te anuncian batea por los tetracampeones el séptimo del orden es el tercer avance el peque Carlos ROL